Identidades libres. La utopía. Parte 2. Un Estado con trabas para contraer matrimonio y mucho más para adoptar. Las deudas para garantizar los derechos de la población LGBTIQ+, no solo quedan en la persecución auspiciada por obsoletos códigos penales y reglamentos municipales sin armonizar. En pleno 2023 y con legislaciones encaminadas a erradicar la discriminación, todavía encuentran serios obstáculos para contraer matrimonio y más aún para registrar a hijas e hijos de parejas del mismo sexo. Pese a que desde 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia en la que se señala como discriminatorio e inconstitucional rechazar las uniones civiles entre parejas del mismo sexo, el Estado de Jalisco legisló al respecto apenas en 2022 en unas modificaciones al Código Civil que además incluyeron que las personas transgénero pudieran adecuar sus documentos legales y la prohibición de las terapias de reconversión, que en muchos casos eran en realidad centros de tortura y abuso, aunque no las castiga con cárcel, solo con multas económicas. Con todo y estas modificaciones, todavía hay municipios donde no se ha armonizado el tema en sus registros civiles, por lo que queda a criterio de los jueces municipales si avalan o no el matrimonio igualitario. Algo similar pero con más dificultades ocurre en el registro de las hijas y los hijos de parejas homoparentales, un apartado de derechos donde más oposición han encontrado, como explica Luis Guzmán, integrante de Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad AC, Códice, y también activista pionero de la población LGBTIQ+. Pues no hemos avanzado como hemos querido, los avances legales han sido a cuenta gotas, el año pasado tuvimos una reforma muy importante, pero que hasta la fecha no se ha podido cumplimentar en la aplicación completamente. Ya tenemos en Jalisco el cambio de identidad de género para las personas trans, el cambio de nombre, pero donde sí nos hemos visto atorados es en el tema de registro de hijos e hijas de madres, sobre todo madres lesbianas, que son quienes pueden gestar, o de personas trans, en donde no se tiene esa facilidad de poder registrarlos con dos madres o dos padres en cualquier oficina del registro civil del Estado. Actualmente, y en su mayoría mediante amparos, se han conseguido 26 registros de hijas e hijos de parejas homoparentales. El primero fue en 2019, se concedió a una pareja de dos madres que tuvieron trillizas. El reclamo aquí es que aunque ya hay jurisprudencia al respecto, todavía se enfrentan a las ideologías de cada juez y a requisitos que en sí mismos representan discriminación, puesto que a parejas heterosexuales no se les pide. Por ejemplo, estar casados antes del nacimiento de los hijos, o que los embarazos hayan pasado por clínicas de fertilidad. De ello, habla Fascinación Jiménez, presidenta de Unión Diversa, Jalisco, AC. Donde tenemos todavía un gran problema, le diría yo, es en el tema de registros de hijos de mujeres lesbianas o bisexuales en el Estado de Jalisco. Al día de hoy llevamos 26 hijos registrados, vía amparo, en su mayoría. Algunos han pasado porque el registro civil pone la vara alta, es decir, ponen ciertos requisitos y si no los cumples, te dan la negativa con la que procedemos al amparo. El criterio del registro civil nos parece discriminatorio, pero más discriminatorio nos parece que ni el gobernador, ni los presidentes municipales, ni el Congreso del Estado de Jalisco, que son los que tienen la facultad de modificar los reglamentos del registro civil, no lo hagan. Para solicitar a las autoridades locales que armonicen sus reglamentos, capaciten a sus funcionarias y funcionarios públicos, las asociaciones Códice y Unión Diversa de Jalisco han enviado exhortos que han sido ignorados, por lo que consideran que los discursos de inclusión y garantía de derechos a este sector quedan en el plano de la simulación y en franca carencia de voluntad política. En la entrega de este miércoles le presentaremos el panorama actual en casos de discriminación, discursos de intolerancia y crímenes de odio. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Eduardo Fierro y Antonio Campos, Investigación Especial UDGTV, Canal 44, Celia Niño. Identidades Libres, la utopía.